¿Qué tal? Muy buenos días, lunes 18 de marzo de 2013. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Saludamos también, como siempre, a quienes nos ven a través de Coavisa Internacional y a quienes nos escuchan a esta hora en Guayaquil por Radio Centro 97.7 FM. Hoy estaremos en contacto directo con César Monge, director nacional de CREO. Una evaluación al proceso electoral tras un mes sin resultados oficiales. También nos acompañará Antonio Ricaute, exalcalde de Quito, réplica a cadena del gobierno sobre el nuevo aeropuerto de Quito, los nudos críticos de la actual y la anterior administración municipal. Y también César Ricaute, director de Fundamedios. Hablaremos de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el estado de la libertad de expresión en el Ecuador y las reformas que se plantean al sistema. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Esta es la información, tragedia en la carretera Bucay, El Triunfo, en la provincia de Huayas. Un bus cayó al río dejando un saldo de 13 personas muertas y 24 heridas. Los pasajeros eran comerciantes que viajaban a Guayaquil. La madrugada de este sábado, la vida de varias familias fue marcada por un nuevo accidente de tránsito que hasta el momento deja a 13 fallecidos. Todos eran comerciantes y venían desde Pelileo para vender su mercadería en ferias de Guayaquil. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando la vía mojada y la poca visibilidad provocaron que el conductor del bus pierda pista, se choque contra la baranda y termine debajo de un puente en la vía Bucay, El Triunfo. Los fallecidos fueron trasladados a la morgue del Cantón Milagro hasta donde acudieron decenas de familiares para quienes esta tragedia se agravó por la demora de las entidades de socorro en el momento de la emergencia. Giovanni Ramos recuerda esos desoladores momentos. A mi esposa le dejaron morir debajo del vehículo, estaba con vida el momento que yo llegué. Nosotros con cobijas pudimos sacar a los heridos de abajo. Los fallecidos son Alexandra Paredes, Chimpatiza, de 41 años. Luis Huye Villena, de 54 años. Gonzalo Villafuerte Indo, de 40 años. Beatriz Pillo Poaquiza, de 64 años. Jimena Gómez Villagrán, de 56. José Chimpatiza Chimpatiza, de 55 años de edad. Gloria Malusín Llanes, de 54 años. Rosa Huye Villena, de 44 años. Marlene Acosta Pilla, de 40. Narcisa Huye Quispe, de 47 años. Tomasa Llerena Chacón, de 52. Soy la Mazaquiza Huano, de 67 años. Y Romelia Llerena Chicaiza. Ya en Guayaquil, amigos y familiares de los 25 heridos recorrieron varios hospitales. Ellos hablan de un descuido del conductor. Es lo que pido que se haga una investigación, a ver qué es lo que le ha pasado con el conductor. Que el conductor realmente se quede sacado dormido. El director de evaluación de la ANT, Gustavo Inostrosa, sostuvo que para establecer sanciones contra la cooperativa, primero esperan el informe del accidente. El proceso señala que a través de una providencia se notifica al operador con las causales. Para eso se requiere el informe técnico. En un plazo no mayor de ocho días, la operadora debe emitir sus documentos de descarga. En las próximas horas, la Fiscalía y la Oficina de Investigación de la CTE determinarán oficialmente si este mortal accidente ocurrió por una falla mecánica o un error humano. Las lluvias siguen causando grandes estragos y pérdidas a cientos de agricultores. Los ríos desbordados el fin de semana golpearon a extensas zonas rurales de Guayas, Los Ríos y Manaví. En Guayas, localidades agrícolas cercanas a Salitre quedaron totalmente incomunicadas. Esperando únicamente que la ayuda de las autoridades llegue antes de que las lluvias se lleven todo a su paso. No solo las plantaciones están anegadas. Aquí, las vías de acceso desaparecieron. La mayor afectación, por ejemplo, la entrada a la carretera, que no entra ningún vehículo para adentro. Primero, agua potable no hay porque no entran los tanqueros. La situación es similar en la provincia de Los Ríos. Zonas apartadas del cantón Urdaneta quedaron aisladas. Aunque se vio presencia de los bomberos, sus habitantes están desesperados porque aseguran que lo están perdiendo todo. Se va a perder y ya no va a ser la misma cosecha. Uno siempre siembra para cosechar y cosechar algo regular, para tener ganancias, y ya no lo va a haber. En la zona central de Manaví, las lluvias inundaron el cantón Bolívar Calceta, que fue declarado en emergencia por el COE. Barrios y sectores cercanos a la represa La Esperanza están anegados, por lo que se han habilitado varios establecimientos, que servirían de albergues. Este domingo, el Papa Francisco dio su primera ángel luz desde el balcón papal hacia la plaza de San Pedro. Se calcula que asistieron unas 150 mil personas. El sumo pontífice habló del perdón y la misericordia. Tiene pocos días al frente de la Iglesia Católica, pero la sencillez del Papa Francisco ya se ha robado el corazón de los feligreses. Antes de oficiar una misa en la parroquia Santa Ana del Vaticano y al culminar la Eucaristía, salió a saludar a los fieles. Rompiendo otra vez los protocolos de seguridad, les estrechó la mano, bendijo a los niños y les brindó una sonrisa. Al asomarse a la ventana del apartamento papal para rezar su primera ángel luz como pontífice, desató una ovación interminable de los cientos de miles de congregados en la plaza San Pedro. El Papa Latinoamericano insistió en que el mensaje más fuerte de Dios es la misericordia. Tenemos que entender lo que el sufrimiento de Dios significa. Nuestro Padre lleno de misericordia tiene también mucha paciencia. También le dijo a los asistentes que si Dios no perdonara, el mundo no existiría. Dios no se cansa de perdonarnos. No hay que cansarse de pedirle que nos perdone. Tengan un buen domingo y una buena comida. El Papa Francisco impone así un estilo innovador que genera expectativa en millones de feligreses enamorados de su carisma. El presidente Rafael Correa viajó anoche a Roma para asistir a la entronización del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como nuevo Papa de la Iglesia Católica, ceremonia especial que se cumplirá mañana en la plaza de San Pedro. Al acto de posesión del nuevo pontífice asistirán delegaciones de la mayoría de países del mundo. El presidente Correa salió pasado a las 22 horas del aeropuerto de Tababela acompañado de su madre Norma Delgado, del vicepresidente de la República Electo Jorge Glass y del secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera. El retorno del primer mandatario está previsto que sea una vez que termine el acto oficial en el Vaticano. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Gaby, ¿cómo estás? Y buen día para todos también. Hace un mes se efectuaron las elecciones presidenciales y de asambleístas y aún no se proclaman los resultados oficiales. El Consejo Nacional Electoral espera hacerlo esta semana. Pero más allá de este hecho, lo cierto es que hay un resultado político y una segunda fuerza electoral a considerable distancia de la primera con un claro mandato popular de oposición. Es nuestro invitado César Monge, director nacional del movimiento Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días Alfredo y buenos días al Ecuador. Una vez realizadas las elecciones, Creo ha emprendido actividades de agradecimiento y de organización de los próximos comisiones. ¿Qué importancia le atribuyen ustedes a las elecciones seccionales para los gobiernos autónomos descentralizados que ocurrirán en pocos meses? Bueno, absoluta importancia. Yo creo que las acciones que nosotros estamos emprendiendo en estos momentos, luego de pocos días de haber concluido las elecciones, de alguna manera demuestran lo que nosotros siempre mantuvimos en campaña y previamente, que creo era una organización que busca hacer una presencia fuerte, institucionalizada y permanente en la política nacional. Y el ejemplo de ello es que estamos ya en estos momentos emprendiendo una gira por 24 provincias en 40 días, visitando a las directivas provinciales, a los miembros, a los candidatos, agradeciendo, pero también fortaleciendo esa estructura territorial que está fundamentada en las directivas, que ahora se extienden obviamente también y deben hacerlo así, a lo cantonal, porque se vienen unas elecciones en pocos meses. Y obviamente ya identificando quiénes podrían ser esos cuadros importantes para que la organización pueda presentar candidatos o pueda tener una representación en todos los puestos de elección popular que vamos a tener en el ámbito seccional. Es un paso, una transición hacia la elección nacional que habrá después de cuatro años. O sea, ¿qué papel juegan estos grandes electores seccionales que son los jefes de los gobiernos autónomos? Yo le quiero recordar a la audiencia de Coavisa y a la audiencia nacional que creo tiene solamente un año de vida legal más menos. Y en ese año de vida legal nos hemos podido posicionar como la segunda fuerza política del Ecuador, obteniendo más o menos un cuarto de la votación nacional, prácticamente dos millones de votos con el segundo bloque legislativo más importante. Pero eso se lo hizo con un esfuerzo enorme y con también limitaciones claras en el ámbito político. Cuando nosotros íbamos un poco abriendo el camino, como decimos en el campo, desbrozando el camino, lo hacíamos provincia por provincia, cantón por cantón, sin tener una sola figura política electa en una elección previa por creo. Hoy por hoy nosotros pensamos que si podemos llegar con fuerza en el año 2014, como ya lo hicimos ahora en el 2013 y estamos seguros que lo podemos hacer, la elección del 2017 va a tener un panorama completamente distinto. Si nosotros podemos tener ese apoyo político, que se lo gana a través de las elecciones, en cada uno de esos cantones y provincias, donde también se va a disputar la elección presidencial en el 2017 y donde nosotros vemos claras posibilidades y apuntamos a ganar la presidencia de la República. Ahora, sin embargo, el problema de fondo es que no se cumplen las reglas electorales que prescribe la Constitución, lo cual implica competir contra un Estado candidato, o sea, a nivel nacional frente al Presidente de la República y a nivel seccional frente a ese mismo Estado, pero representado por alcaldes y prefectos. Ahora, mientras no se cumpla con las prescripciones constitucionales de prohibir la utilización de infraestructura y recursos del Estado, ¿qué posibilidades reales de éxito existen en las elecciones, sean nacionales o sean seccionales? Es una interesante reflexión y sin duda lo penoso de todo esto es que seguimos viendo cómo la política es sinónimo de abuso y realmente, por lo menos desde mi perspectiva y la perspectiva de mucha gente en Creo, no ha cambiado mucho el panorama de los ochentas y los noventas cuando el poder político hacía abuso de justamente ese poder, cosa que el pueblo nunca le dio cheque en blanco a ningún político para abusar, pero es más o menos lo mismo que vemos ahora con distintos matices, distintos nombres, distintos colores, pero eso persiste. Pero más allá de esto, lo único que podemos hacer nosotros desde el punto de vista político es no parar de denunciar y decir lo que creemos cuando veamos irregularidades. Y nosotros lo hicimos en la campaña en más de una ocasión, en tres ocasiones. También fuimos a la UNASUR, le entregamos pruebas a María Enma Mejía de lo que estaba sucediendo. Bueno, pasó lo que ya hemos visto en las otras elecciones. Estos organismos internacionales vienen, ven, observan, no quieren decir mucho y ya cuando el tema está jugado, entonces mandan por ahí una misiva donde dicen sí, no se debe hacer esto de nuevo. Ya lo hemos visto varias veces. Bueno, pero aquí hay una cosa en efecto, yo me quería también referir a esto, en la página web de UNASUR todavía no aparece el informe de la misión de acompañamiento que presidió María Enma Mejía. Esto es interesante, se ve en la pantalla, solo hay información hasta el acta del 10 de enero en que la misión se instaló en Quito, tal como se puede apreciar en la pantalla. Entonces, ustedes presentaron denuncias de irregularidades, no solo ante la misión de UNASUR, que no era realmente una verdadera observación electoral como de la OEA, sino de acompañamiento, pero también ante el Consejo Nacional Electoral. O sea, ¿qué trámite le dieron a sus denuncias? ¿Qué respuestas obtuvieron, no solo de los observadores, sino del Consejo Nacional Electoral? Yo quiero ser muy franco, las denuncias que nosotros las presentamos y lo hicimos también ante la prensa nacional e internacional, lo hicimos más por principio que por un convencimiento de que algo iba a suceder o que alguien iba a reaccionar. Y las pruebas están ahí, digamos, el CNE permaneció mudo, ciego y sordo durante la presentación de lo que eran pruebas irrefutables. Tanto así, que ninguna de las denuncias que yo personalmente llevé al CNE han sido refutadas por un solo miembro del partido Estado-Gobierno. Pero más allá de eso, para contestar la pregunta anterior, yo creo que lo que una organización ante esta circunstancia debe hacer, y es lo que estamos haciendo nosotros, es fortalecer la base, ser cada día una organización más fuerte. Y por eso yo le digo al pueblo ecuatoriano, no desmayemos. Tenemos un impulso muy importante, creo, de lo que sucedió hace pocos días. Sigamos trabajando con toda la fuerza. Vea, cuando juega el Real Madrid contra el Barcelona de España, solamente para poner un ejemplo, futbolero, ¿verdad? Puede ser que el árbitro quiera pitar a favor del Madrid. Pero si del otro lado tiene al Barcelona de España, créame que piensa dos veces en hacerle trampa cuando todo el mundo está bien bueno. Bueno, pero José Muriño ha dicho varias veces que aparte de que el Barça tiene a Messi y juega bien, también tienen al árbitro. Así que justamente ese es el problema. Entonces, sigamos con esto. Yo lo mencionaba al revés, pero bueno. Bueno, pero es que ocurre que Muriño ha dicho lo contrario. Bueno. ¿Y qué es lo que tenemos? La misión de observación de la OEA emitió un comunicado de prensa el 18 de febrero, el día siguiente de las elecciones, con un informe sintético donde destaca un párrafo que es muy importante. Dice, Pese a que el Código de la Democracia establece prohibiciones explícitas sobre el uso de los recursos públicos, no existe un reglamento que defina de manera clara y suficiente los alcances y límites de esta práctica. Entonces, vale agregar que el Consejo Electoral ha emitido decenas de regulaciones, pero absolutamente nada sobre este tema vital. Y fue evidente que mientras el CNE sancionaba a ciertos candidatos por regalar gorras y camisetas, el gobierno emitía leyes y decretos aumentando bonos, subsidios y salarios. Entonces, ha evaluado, creo, las posibilidades reales del éxito electoral que puede haber en una competencia tan desigual es que no es una broma pues jugar siempre con la cancha inclinada y con la visión contra. A ver, yo eliminaría la palabra competencia de lo que sucedió en las últimas elecciones. Competencia es justamente cuando dos equipos, volviendo al ejemplo anterior, entran a la cancha y compiten con sus propios talentos, ¿no verdad? o con su propio mensaje o con su propia estrategia. Aquí, definitivamente, lo único que nosotros le pedíamos al CNE es déjenos competir, déjenos competir en igual condiciones. Ahora, yo creo que en la próxima elección, salvo que suceda algo realmente extraordinario, probablemente nos vamos a ver abocados a la misma situación. Y entonces, yo vuelvo al pedido que yo le hago y al entusiasmo que quiero inyectarle a la gente que está con nosotros y la gente que ahora se empieza a unir cuando ve que realmente creo que es una verdadera alternativa potente a nivel nacional. No descansemos. Aquí, lo único que nosotros podemos hacer realmente es, uno, seguir hablando, dos, seguir denunciando, pero más importante, tres, no parar de trabajar en todo el Ecuador que es lo que estamos haciendo. Con todo el sacrificio que eso implica, con el temor que existe en algunos lugares porque evidentemente el Estado también usa su fuerza para intimidar a quienes en algunos lugares quieren plantear una alternativa diferente. Pero aquí no hay tiempo para eso. El Ecuador es demasiado importante y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir avanzando con toda la fuerza posible. Y, ojalá que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta de las diferencias. Y en la campaña nosotros fuimos muy claros, dijimos, la propuesta de Guillermo Lazo para evitar justamente estos abusos es, una vez que se llegue a la presidencia de la República, lo primero que vamos a hacer, y esto es un símbolo del abuso del Estado es tomar esos medios del Grupo Correa y venderlos a los ciudadanos ecuatorianos para no caer en el abuso que hoy vemos todos los días. Digan lo que nos digan, aquí no somos ni giles, ni tontos, ni bobos. Todos sabemos que hay una línea en esos medios de comunicación que claramente indica que están utilizando los recursos del Estado como una herramienta política, que es una de las varias denuncias que hicimos que inclusive fue reconocida entre líneas por el presidente del Consejo Nacional Electoral. Aquí hay algo interesante, la OEA en su informe igualmente destaca que no hubo equidad en el acceso de los candidatos a los medios. Ahora, no se indique tampoco, son dos cosas, acceso y que no había regulación de propaganda antes de la campaña electoral, lo cual se refiere pues justamente a recursos del Estado. Pero la misión de la OEA se extiende de omitir dónde se produjo esa falta de equidad. Ahora, fue evidente que ocurrió con la propaganda del gobierno y en el acceso a los medios de propiedad del gobierno, aunque sin embargo cabe añadir que ahí el único candidato de la oposición que tuvo algún espacio fue más bien Guillermo Lazo. Entonces, ahora, pero tener ese cierto acceso a los medios por parte de un solo candidato que era limitado en todo caso, más o menos ya se puede predeterminar un vencedor y quiénes van a seguir o a estar posicionados frente a ese vencedor. Entonces, aquí, más bien, no le parece que hemos vuelto a una situación que ocurrió a comienzos del siglo XX cuando el Partido Liberal se aseguraba de ganar todas las elecciones porque ellos mismos contaban los votos hasta que vino la revolución velasquista del 28 de mayo del 44 y creó un tribunal electoral independiente. Entonces, mientras no hay un tribunal electoral independiente, realmente, por mucho que el equipo esté bien armado, ¿qué puede pasar? Sí, es decir, aquí hay una realidad y es la misma realidad que sabíamos que nos íbamos a enfrentar en estas elecciones. Es decir, yo no estoy aquí para quejarme de algo que ya sabía. Evidentemente, me gustaría por el bien del país y el bien de la democracia. No que exista algún espacio para Guillermo Lazo porque eso personalmente a mí no me satisface. Es como cuando el presidente de la República dice, bueno, aquí hay una oposición decente, que es creo, y los otros son cucarachas y ratas. Eso a mí no me complace. A mí me gustaría ver a un presidente de la República independientemente que discrepe con diferentes actores políticos tratarlos a todos con respeto porque eso es lo que debería ser. Frente a las próximas elecciones y al próximo proceso electoral yo no creo que las cosas vayan a ser muy distintas. Es decir, no estoy diciendo que eso está bien y que debemos aceptarlo y quedarnos callados. No. Yo creo que todas las organizaciones políticas tenemos que seguir martillando con algo que es un derecho fundamental que es un proceso democrático equitativo que es evidente que ahora no sucedió. Pero ahí hay un problema ustedes son un movimiento nuevo esas otras organizaciones políticas a las que ustedes se refieren tienen años de vida y el presidente se burla de ellas diciendo justamente que no tienen consistencia que no existen y una de las cosas en que han incurrido en omisiones en que han incurrido es en aceptar estas reglas del juego algunos aceptan por cálculos o aceptan distritos y después ven el resultado desastroso entonces ¿qué es lo que ocurre aquí? Si el presidente ha reconocido como ya lo dice el código de la democracia y la constitución que la oposición tiene derecho incluso a mesas de diálogo o a círculos de conversación con el gobierno con el propio presidente de la república hay un tema puntual el 13 de febrero cuatro días antes de las elecciones el Centro de Observación Ciudadana acreditado ante el Consejo Electoral como observador electoral entregó a la misión de la OEA el documento informe de observación cualitativa del Centro de Observación Ciudadana y de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en ese documento se cuestiona la independencia del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral entonces con estos antecedentes aparte de reforzamiento en las bases populares se va a tomar alguna iniciativa frente al gobierno justamente para tratar de que se cumpla con las reglas electorales que manda la Constitución o sea no es que no existen sino que no se las cumple yo creo que la acción más importante que una organización política puede hacer es tratar de comunicar a esa base de electores o tratar de demostrarles a esa base de electores que lo que existe en el Ecuador no es un ambiente claro de competencia de transparencia de equidad como debería existir y esa presión popular o esa presión nacional de alguna manera en ocasiones es lo que genera los cambios que pues pensamos deberían existir los organismos internacionales yo lo quiero decir con mucho respeto pero con mucha franqueza yo no confío en los organismos internacionales porque me reuní aquí con la OEA y me reuní aquí con UNASUR y yo ya vi cómo actúan y yo ya vi lo que hacen y lo que no quieren hacer son recomendaciones ellos según el código de conducta de Naciones Unidas no pueden tomar acciones pero las denuncias tienen un valor es un testimonio y luego le dan recomendaciones aquí lo que parece es que los partidos políticos después ni siquiera leen las recomendaciones porque esas recomendaciones son las que deberían llevarse justamente a las instancias de la asamblea nacional estoy de acuerdo para obviamente tratar de que se cumplan y deben generarse por lo menos por parte de las organizaciones políticas acogiendo eso bueno poco o insuficiente de todas maneras difundirlo para que la gente de alguna manera escuche vea y tenga consciente lo que está pasando sino que una organización internacional independiente imparcial observa y detecta irregularidades y dice esto no puede volver a ocurrir no puede volver a ocurrir que no preparen a los de la junta receptora que no les den entrenamiento que no hagan simulacros que no cumplan con la constitución pero a quien le corresponde hacer eso el poder fiscalizador del estado la asamblea nacional son los otros poderes los propios partidos los interesados pues entonces si los interesados no se interesan obviamente la planadora los aplana estoy de acuerdo y yo simplemente regreso Alfredo a mi primera parte de la exposición cuando yo decía mientras más organizada más potente más fuerte es una organización política en este caso creo mientras más arraigo popular tiene y más aceptación tiene esas gestiones de presión van a ser más eficientes por lo menos eso es en lo que mi experiencia yo he vivido es decir cuando el pueblo ecuatoriano escucha a alguien que tiene credibilidad y lo escucha decir esto no está bien no importa de quien venga sea de izquierda o de derecha esto no se debe volver a repetir la gente escucha cuando hay una organización fuerte con credibilidad bien estructurada la gente dice caramba este grupo no lo hace porque tiene la sangre en el ojo o porque está picado de haber perdido nosotros lo primero que hicimos fue reconocer la victoria pero eso no significa que sigamos callados como que aquí no pasa nada hacen lo que les da absolutamente la gana repetimos el mismo círculo vicioso que el actual gobierno o el actual primer mandatario se quejaba de quienes manejaban la política previamente y lo que termina siendo esto es una tragedia para la democracia y esto no le conviene a nadie porque a ninguna organización política le conviene ganar con un ambiente cuestionado más bien lo contrario que abran todo que se den los mismos chances o las mismas posibilidades para todo y dentro de eso si ganas pues muy bien te lo reconocemos pero si no tenemos que seguir hablando pero más importante tenemos que seguir fortaleciendo nuestra estructura nuestra organización porque eso es lo que nos va a dar fuerza y eso es lo que nos va a dar creibilidad César Monge director nacional del movimiento creo muchas gracias por su participación en contacto directo Gaby y en instantes Antonio Ricao tex alcalde de Quito replica cadena del gobierno sobre el nuevo aeropuerto de Quito y ya regresamos en instantes quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de enfrentar el porvenir lo dijo León Trotsky político y revolucionario soviético Antonio Ricao tex concejal y exalcalde de Quito vocero del movimiento vive está aquí para ejercer su derecho a la réplica a una cadena del gobierno luego de las declaraciones que usted Antonio buenos días expuso aquí en contacto directo el pasado miércoles 27 de febrero sobre la construcción del nuevo aeropuerto de Quito escuchemos primero que fue lo que se dijo en esa cadena del pasado jueves sobre el avance de la obra que en la administración de Moncayo se llegó a hacer el 75% de la obra no se llegó a hacer el 75% de la obra como usted afirmó sino el 50% eso se dijo en la cadena y prácticamente correspondía a movimiento de tierras escuchemos según el propio informe de la empresa concesionaria encargada de la construcción del aeropuerto el nuevo aeropuerto para enero del 2009 registraba tan solo un avance de obra del 43% y es más para julio de ese mismo año cuando todavía estaba en funciones la alcaldía de Paco Moncayo la construcción solo había completado el 50% del objetivo tan solo el 50% a poco menos de un mes de que termine la administración Moncayo gran parte de ese porcentaje era de movimiento de tierras entonces ¿de qué 75% habla el señor recaorte? ¿cómo se puede comprobar el porcentaje de lo que se hizo en cada administración? Ábrela muchísimas gracias y a este medio también por darme el derecho a la réplica democráticamente nosotros vimos con mucha sorpresa una cadena totalmente desproporcionada frente a las declaraciones de un ciudadano común y corriente como soy yo sin embargo de aquello pues a mí sí me preocupa que se utilicen los medios gubernamentales habría que ver cómo fue el alcalde Barrera donde el presidente de la república arrogarle desesperadamente que le dé espacio en una cadena para contrarrestar lo que yo afirmé en este medio de comunicación y que hoy lo vuelvo a afirmar porque nosotros si es que ustedes hacen un poco de memoria en la campaña hacia la alcaldía de Quito Paco Moncayo y quien le habla Antonio Ricaurte visitó el aeropuerto de la ciudad de Quito a pocos meses de la elección a un mes de la elección y en ese momento recorrimos las instalaciones de la terminal del aeropuerto que estaban prácticamente terminadas faltaban algunos detalles simplemente visitamos y subimos a la torre de control recorrimos y sobrevolamos la pista y vimos que lo que faltaba era pavimentar la vía pavimentar la pista perdón y en ese sentido pues se pudo constatar que el 75% de la obra estaba terminado faltaban simplemente algunos detalles en la terminal como vuelvo a manifestarle en este momento pavimentar la pista y generar áreas verdes en todo el sector eso es lo que faltaba el 75% estaba listo y ahí yo acabo de escuchar también que lo que se había hecho es movimiento de tierras usted sabe lo que significa construir prácticamente una ciudad que es lo que se construyó en el nuevo aeropuerto en donde más del 70% de una obra se basa justamente en el movimiento de tierras ese movimiento de tierras fue un trabajo laborioso de muchos años y muy complicado entonces si se hicieron también si se hizo también ese movimiento de tierras que fue prácticamente lo más complicado de la obra eso es sobre un punto sobre otro punto en la réplica del gobierno sobre la ruta Zambisa es decir la Hualopuembo usted hizo referencia que se perdieron o dejaron de recibir 110 millones de dólares por un crédito que aprobó la corporación andina de fomento la CAF esto lo que vamos a ver en la cadena afirmó el gobierno del consejo metropolitano después de varios estudios resolvió a través de la ordenanza 008 las prioridades de las vías al aeropuerto la primera prioridad era la ruta sur actual ruta viva y el mejoramiento de la avenida interoceánica la última prioridad era la ruta Zambisa es decir la Hualopuembo la vía Hualopuembo última prioridad en la administración anterior ¿por qué entonces la administración anterior no cumplió la ordenanza y se burló de la misma? es más la declaratoria de desierto de la vía Hualopuembo la hizo el propio gerente de Moncayo en febrero del 2009 ¿qué responde? yo quiero enseñar a la ciudadanía un documento del 4 de junio del 2009 firmado por el señor presidente la república economista Rafael Correa Delgado por la ministra de finanzas María Elsa Viteri por René Ramírez secretario nacional de planificación y por Patricio Torres subsecretario de crédito público secretario del comité de deuda y financiamiento justamente este comité de deuda y financiamiento aprueba dar paso al financiamiento aprobado por la CAF de 110 millones de dólares para que se construya la vía la vía Gualo nuevo aeropuerto como prioridad establecida yo le entrego a usted Gabriela también la ordenanza en segundo debate aprobada en donde la prioridad es la Gualo nuevo aeropuerto vía que conectaba a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad desde Quito hacia el nuevo aeropuerto en 12 minutos vía que tenía todos los estudios la planificación como consta además aprobada en segundo debate como la prioridad y aprobada por el señor presidente de la república como aprobada por el presidente de la república para dar paso justamente a ese crédito de la corporación andina de fomento por 110 millones de dólares misteriosamente este documento llegó tres meses después de haberse aprobado porque hubo una orden de Augusto Barrera de que no se le entregue al alcalde en ese momento Andrés Vallejo tres meses después esta carta del comité de deuda aprobado por el presidente de la república dando paso a la posibilidad de endeudarse para los 110 millones de dólares crédito de la CAF para la construcción de esa vía así que en esa cadena el alcalde de Quito le está mintiendo una vez más a la ciudad y al presidente de la república ahora usted se refirió también a que en esta obra hay pérdida para Quito y que el nuevo aeropuerto terminará costando 500 millones más que en la época del alcalde Paco Moncayo escuchemos que se dice en la cadena al respecto más bien se hace énfasis en un beneficio directo para la ciudad de Quito de 600 millones de dólares producto de las tarifas que antes eran tasas y que antes por ende beneficiaban a intereses privados y al ser hoy el municipio socio del proyecto en un 26% el beneficio directo de los ingresos del nuevo aeropuerto para Quito se eleva significativamente pasa de recibir los 290 millones acordados en el contrato original a recibir 880 millones de dólares 600 millones de dólares aproximadamente como beneficio directo para la ciudad 600 millones de dólares más su réplica termina costando 506 millones de dólares más yo vuelvo a afirmar en este medio de comunicación ese dato nosotros tenemos la única posibilidad de en este mismo medio decir la verdad mientras ellos tienen la posibilidad de en base a un andamiaje comunicacional darse el lujo de 10 minutos de cadena para contrarrestar lo que yo estoy aquí afirmando pero vuelvo yo a manifestarle en base también a los datos que yo acabo de entregarle Gabriela que son públicos y que puede usted acudir inclusive a la Contraloría General del Estado a los organismos de control del Estado para verificar que en la época de Paco Moncayo el aeropuerto terminó costando 412 millones con la renegociación o mal llamada renegociación del actual alcalde pasó de esos 412 millones a 458 millones de dólares son documentos que yo no me estoy inventando están en la realidad así es la renegociación después de esos 458 millones de dólares que termina costando por la renegociación hay que sumarle 50 millones extras que se que se están inscribiendo justamente en el contexto de esa renegociación más 120 millones de dólares que tuvo que pagar el municipio de Quito en efectivo a la concesionaria por parte de las tasas que se cobran que se cobraban mientras se inauguraba el nuevo aeropuerto si usted suma todo eso llega a costarle el nuevo aeropuerto 612 millones de dólares pero hay que sumar también costos adicionales pues Gabriela o usted cree que no hay que sumarle los 110 millones de dólares que la ciudad de Quito termina perdiendo por no haber construido la vía igual o nuevo aeropuerto o la vía de Collas que comenzó en 90 millones y ahora ya está en 180 millones de dólares a propósito de esto el viernes me parece que desesperadamente el alcalde de Quito le llevó al presidente de la república a sobrevolar la zona para que vea que están avanzando las obras y si es que usted pasa por ahí o hace un sobrevuelo claro que se ve el trazado de la vía Collas nuevo aeropuerto pero lo que no se ve y no se sabe y eso tuvo que haberle dicho el alcalde al presidente de la república es que es una vía que no tiene ni siquiera los estudios para hacer el puente y cuando se empiece a hacer el puente se demorarán dos años y el costo pasó de 90 a 180 millones de dólares y vamos a hablar ahora justamente de otro puente de otra obra porque independientemente de lo que dice el gobierno o lo que se hizo en la alcaldía de Paco Moncayo lo que preocupa e indigna a los habitantes de Quito y a los usuarios nacionales y extranjeros del aeropuerto es lo que no se ha hecho en esta administración ni en la administración municipal anterior y me refiero al puente sobre el río Chiche que tiene ya 43 años de vida pero cuya vida útil era de 30 años hoy soporta un flujo de 15 mil vehículos y 5 mil responden a las operaciones del nuevo aeropuerto que al menos dos años va a demorar su construcción es decir que con suerte a finales del 2014 estará listo que nos dice sobre esto la culpa es de todos bueno usted acaba de ver en los documentos que yo le acabo de entregar la aprobación en segundo debate de la ordenanza que daba como prioridad la construcción de la vía igual o nuevo aeropuerto el financiamiento aprobado por la CAF y aprobado la línea de financiamiento por el propio presidente de la república del ecuador economista Rafael Correa como prioridad si es que esa obra se hubiera ejecutado en el momento en el que tuvo que haberse ejecutado pues esa vía teníamos antes de que se inaugure el nuevo aeropuerto entonces aquí la irresponsabilidad es de esta gestión que dejó de construir una vía que estaba ya presupuestada planificada y lista para construir con el crédito de la CAV y con la aprobación del economista Rafael Correa para que se lleve a cabo esa vía esa es la irresponsabilidad esa es la Guadalupe la otra ahora tiene dos vías dos vías que no se van a hacer o que van a hacer después de dos años si usted ve está ya también el trazado de la ruta sur o la ruta viva pero como usted bien acaba de señalar el momento en el que se empiece a hacer el puente y las soluciones viales a las quebradas que ahí existen se demorarán dos años o sea no va a haber en dos años una vía que solucione el problema vial hacia el nuevo aeropuerto por eso nosotros hemos dicho que se lleve a cabo un proceso serio en el que se puedan construir inclusive puentes Bailey sobre la quebrada del río Chiche porque ya no soporta más ni el flujo vehicular ni el peso el actual puente del río Chiche ese es un tema que hay que solucionar a la brevedad ahora finalmente esta es una obra compartida pero no hubo una placa de reconocimiento compartida veamos que dijo el presidente Correa al respecto en la cadena sabatina del 2 de marzo lo que más detesto es recibir placas reconocimientos medallas me siento deshonesto o sea algunas veces ya imposible de evitar porque también ya es vanidad ah para que vean que yo soy humilde y rechazo todo esto ofender y dejar con la mesa servida como se dice en la nación del aeropuerto no lo sabía y me dijeron tan solo ya ahí sentado en una mesa hay el debilizamiento de una placa al final y dije bueno ya que le vamos a hacer y resulta que era una placa gigantesca de Quipor agradeciendo al presidente de la república y al alcalde Augusto Barrera por el nuevo aeropuerto y por eso se armó un debate que la hoguera de vanidades que se ha excluido al alcalde Paco Moncayo que empezó el aeropuerto por favor señores Equipor señor Filipe Baril que es un caballero le agradezco mucho la gentileza sé que lo he hecho con la total buena voluntad pero por favor borre mi nombre de esa placa y ponga el nombre Paco Moncayo a mi no me interesen o más mínimo esas cosas se los pido de corazón se los pido vehementemente su comentario yo felicito al señor presidente de la república por haber reconocido que quien hizo la obra fue el general Paco Moncayo y también comparto con él en que ese tipo de placas y de reconocimientos es solamente obra de la vanidad del ser humano además aquí queda claramente establecido que no solamente en la inauguración de ese nuevo aeropuerto se vio que la vanidad era lo que primaba sino la ingratitud del actual alcalde de la ciudad al no haber reconocido que quien hizo la obra fue el general Paco Moncayo cuál será la desesperación del actual alcalde para que tenga que atribuirse obras que no ha hecho él sino la otra administración y la desesperación de haber salido en cadena 10 minutos a contrarrestar lo que yo he aseverado y sigo aseverando con respecto a que esa renegociación fue una renegociación que terminó en la que terminó perdiendo la ciudad de Quito 506 millones de dólares de pérdida en esa renegociación y 28 meses de demora en inaugurar el nuevo aeropuerto y vías que no existen para conectar a la ciudad con el nuevo aeropuerto muchas gracias ha sido Antonio Ricaute ha ejercido su derecho a la réplica en breve César Ricaute director de Fundamedios el estado de la libertad de expresión en Ecuador examinado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos además las reformas a la comisión que este viernes resolverá el Consejo Permanente de la OEA ya regresamos dentro del 147 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su programa de audiencias públicas el pasado martes 12 de marzo se realizó la audiencia sobre el estado de la libertad de expresión en el Ecuador con la presencia de los peticionarios Fundamedios Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y la Unión Nacional de Periodistas y del subsecretario de Comunicación de la Presidencia de la República está con nosotros César Ricaute director ejecutivo de Fundamedios buenos días bienvenido a Contacto Directo buenos días muchas gracias Alfredo por la invitación en la hora que duró la audiencia las partes expusieron sus argumentos miembros de la Comisión Interamericana y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión formularon preguntas incluso y finalmente el presidente de la Comisión Interamericana anunció que se continuará con este examen la respuesta sustancial del delegado del gobierno fue señalar que sí hay libertad de expresión tanta que se puede decir que no la hay sin embargo el problema de fondo es el estado en el que se encuentra esa libertad sobre esa situación ¿cuál es el señalamiento central de los peticionantes? Bueno, ese elemento principal es que hay una serie de restricciones que afectan el estado de la libertad de expresión en el Ecuador que se han ido incrementando que se han ido agravando conforme transcurre el tiempo el año pasado fue un año especialmente crítico un año en el cual se ha judicializado se ha criminalizado el ejercicio periodístico en el cual se ha contabilizado por lo menos seis sentencias contra periodistas y medios de comunicación solamente en el fin de semana que estuvimos en Washington se produjo una nueva sentencia contra un periodista en la provincia del Carchi ¿no es cierto? se le condena a 30 días de cárcel y 30 mil dólares de multa lo cual significa prácticamente la muerte civil la muerte económica de ese periodista hay una serie de restricciones legales ¿no es cierto? que van desde el código de la democracia hasta la discusión de la nueva ley de comunicación vimos que en el periodo electoral rigieron ya las nuevas normas del código de la democracia y eso afectó decididamente el trabajo de los periodistas y medios de comunicación aunque el gobierno no lo quiera reconocer según estadísticas la Procuraduría General del Estado entre noviembre del 2011 y abril del 2012 recibió 64 pedidos de información de la Comisión Interamericana respecto a denuncias presentadas ¿qué revela esto? el problema no solo se circunscribe a la libertad de expresión ¿cuáles son los otros derechos amenazados según este cúmulo de denuncias? lo que hemos podido constatar en Washington Alfredo es que existe enorme preocupación por la independencia de la justicia del sistema judicial eso es un tema clave porque de la independencia de los jueces depende que se puedan proteger los derechos humanos de forma efectiva existe además mucha preocupación por la criminalización de la protesta social está en algunos casos ya en proceso de admisión ante la Comisión Interamericana y por lo tanto hay una serie de un conjunto de derechos ahora hay una cosa que es interesante Alfredo señalar la libertad de expresión es justamente importante porque a partir del ejercicio libre del pensamiento la palabra la información se puede denunciar la violación a otros derechos humanos si no es imposible ejercer realmente la defensa de derechos humanos sin una libertad de expresión plena es por eso es que es tan importante y que hay una relatoría especial de libertad de expresión no es porque la libertad de expresión sea más importante sino que es fundamental para la defensa de los otros derechos ahora sobre el proceso de reforma a la Comisión Interamericana que empezó hace dos años en el cual el gobierno del Ecuador activó su participación recién desde hace un año a raíz de las medidas cautelares de la Comisión en el juicio contra el diario del universo tenemos que el incremento de denuncias como usted lo señalaba ante la Comisión se refieren básicamente a problemas con la administración de justicia o sea de todo tipo no solo con libertad de expresión sino con la protesta social entonces ese sería el motivo por el cual el gobierno del Ecuador propone desconocer porque esa es la propuesta concreta la facultad de la Comisión Interamericana sobre las medidas cautelares realmente la actitud del gobierno ecuatoriano ha sido tan agresiva con la Comisión incluso durante la audiencia de la semana pasada prácticamente la mitad del tiempo que tenía el Estado ecuatoriano lo dedicó a atacar a la Comisión y a la Relatoría ha sido tan agresiva la actitud del gobierno ecuatoriano que realmente es muy llamativa y la mayoría de países de la región la mayoría de gobiernos de Estados están alejándose de las posiciones ecuatorianas justamente por ser tan radicales y eso nos lleva a preguntarnos efectivamente qué es lo que está detrás de estos ataques por qué tanta virulencia por qué está el escogelo casi como un enemigo político a la Comisión Interamericana porque realmente si uno examina los argumentos del presidente y del gobierno ecuatoriano he escuchado los mismos argumentos en boca de muchísimos funcionarios en realidad contienen verdades a medias que Estados Unidos no es parte de la convención y tiene ahí su sede la comisión bueno la comisión es anterior hay que recordar esto la comisión es anterior a la convención la comisión se fundó en 1959 la convención fue adoptada en 1968 no es necesario suscribir la convención para que la comisión pueda actuar en un país de hecho hay 262 causas abiertas contra Estados Unidos dentro de la comisión entonces no es que Estados Unidos está por fuera de la convención ni de la comisión interamericana que la comisión no puede dictar medidas cautelares bueno el reglamento en su artículo 25 señala claramente que la comisión puede dictar medidas cautelares y señala como de forma muy precisa el proceso que se debe seguir para las medidas cautelares el reglamento es un documento es un absolutamente válido y es más en el estatuto se señala que la comisión tendrá que expedir este reglamento y ahí están las medidas cautelares el presidente confunde las medidas cautelares con las medidas provisionales las medidas provisionales son las que emite la corte interamericana las cautelares son las de la comisión interamericana todos estos temas Alfredo que podrían ser técnicos densos finalmente como usted señala realmente encubren un objetivo político ¿cuál es ese objetivo político del gobierno ecuatoriano? quizás debilitar a la comisión quizás debilitar a la relatoría especial de libertad de expresión para que los ciudadanos para que las víctimas no puedan acudir a este escenario internacional de defensa de derechos humanos está temiendo que hay una avalancha de demandas contra el estado ecuatoriano por las acciones del gobierno en estos últimos años ¿qué es lo que está detrás de estos ataques? eso es lo que deberíamos preguntarnos ahora justamente la comisión interamericana tiene nueve relatorías aparte de la relatoría sobre libertad de expresión que es la única especial por las razones que usted señaló porque ella sirve la libertad de expresión para defender los otros derechos y esta relatoría no está a cargo de un miembro de la comisión como las otras entonces ahora se propone hacerlas a todas especiales pero eso implica un esfuerzo presupuestario que no tendría financiamiento entonces ¿cuál sería la decisión? ¿se mantendrá entonces como especial solo la libertad de expresión o serán todas especiales pese a los problemas presupuestarios? bueno en este momento se ha formado un comité de trabajo al interior del consejo permanente de la OEA que está dirigido por el embajador de México ¿no es cierto? para redactar justamente la resolución que va a tratarse esta semana el 22 de marzo en el cual se debe cerrar el proceso de reforma de la comisión interamericana yo creo que la mayoría de estados están más bien por reforzar presupuestariamente y con una serie de medidas al trabajo de la comisión y de las relatorías cabe señalar que la relatoría especial de libertad de expresión no ha sido formada ni está siendo financiada por las grandes corporaciones mediáticas como ha señalado el gobierno ecuatoriano fue una voluntad soberana de los estados esos los estados se reunieron y decidieron crear la relatoría especial de libertad de expresión por lo que aquí se ha dicho por ese valor que tiene la libertad de expresión para defender los otros derechos humanos en este caso no creo que los estados vuelvan sobre sus pasos retrocedan y vayan a debilitar la comisión interamericana ahora sobre el financiamiento sería bien importante preguntarse y que los periodistas averigüen cuál fue el último aporte de Ecuador a la comisión interamericana el último aporte especial y de qué valor para que veamos realmente si existe voluntad si el Ecuador le llama la atención los aportes de Estados Unidos o de Canadá o de la Unión Europea por qué no pone un poco más de dinero por qué no a la par de su discurso agresivo abre la chequera y hace un abono importante a la comisión interamericana además esos aportes por ejemplo extra presupuestarios de países observadores también hay para las misiones electorales la que vino el Ecuador tenía financiamiento también de países de la Unión Europea así que como se dice es importante ver cuál es la realidad presupuestaria en todo caso le agradecemos por habernos acompañado hoy en contacto directo muchas gracias bueno y tras la pausa todas las novedades de nuestra selección que está prácticamente completa para su encuentro amistoso con la selección de El Salvador y su encuentro oficial por eliminatorias contra la selección de Paraguay volvemos con María Giselle Carrillo y la información deportiva iniciamos los deportes con la noticia de que la selección está casi completa prácticamente solo espera la llegada de dos jugadores para el día de hoy Juan Luis Andangonó será el último para completar los 23 convocados por Redamina El Zambrano con los detalles al arribo de algunos de ellos veamos desde el mediodía hasta la medianoche de este domingo así se programó el arribo de nuestros embajadores del fútbol y el recibimiento en su propia tierra no podía hacer otro en medio de la euforia de sus fanáticos por tomarse una foto o simplemente tocarlos intentaban dar declaraciones a la prensa tenemos que prepararnos tenemos una semana muy larga gracias a Dios y bueno creo que todos mis compañeros estamos bien bueno esperando hacer un buen trabajo el día martes y bueno como siempre necesitamos los 3 puntos concentrados los 90 minutos y eso es lo que queremos aún faltan 7 partidos para que concluyan las eliminatorias y aunque el encuentro con Paraguay no es decisivo una victoria se hace indispensable todos estamos con la ilusión obviamente de ganar de hacer las cosas bien y bueno esperemos trabajar todos estos días para poder ganar y obviamente conseguir 3 puntos que es el objetivo grande bueno en ese segundo lugar hay que mantenerlo hasta lo último y bueno y ese es el objetivo de nosotros llegar al mundial y es la alegría del país nada más y todo lo que tienen en mente es trabajar para reducir al máximo las sorpresas es un equipo que la verdad ahorita está muy herido pero es muy peligroso a la misma vez porque ellos no tienen nada que perder nosotros tenemos mucho que ganar y bueno esperemos nosotros hacer las cosas con mucha inteligencia desde el primer minuto y esperemos obviamente poder ganar el partido que eso nos ayuda a seguir sumando para el objetivo grande la tri cumplirá un partido amistoso que servirá para probar su adaptación el próximo viernes frente al Salvador las entradas saldrán a la venta el miércoles en las boleterías del estadio olímpico Atahualpa y este fin de semana en la liga mexicana los ecuatorianos Fidel Martínez y Joao Rojas marcaron para sus equipos miren Zambrano nos lo cuenta con su primer gol de la temporada Fidel Martínez puso adelante al Tijuana que no supo aprovechar la ventaja y terminó empatando con el Monterrey de Walter Ayoví quien jugó todo el encuentro en menos de 10 minutos los visitantes pusieron a sufrir a los rojos con gol de Aldo Di Nigris y autogol de Dubier Riascos que sobre la raya logró reivindicarse y anotar el tanto de la igualdad el Morelia tampoco pudo sacarle provecho al aporte de Joao Rojas que a los 2 minutos y tras falla de la defensa se hacía odiar por los seguidores del Jaguares antes de que termine el primer tiempo Luis Rey protagonizó y también ejecutó el penal que le hizo el portero Carlos Rodríguez y salvó un punto poco alentador para ambas escuadras que tienen pocas esperanzas de clasificar a la etapa final del torneo mexicano Así llegamos al final de los deportes nos vemos el día de mañana con mucha más información de la selección ecuatoriana Gaby Finalizamos así también contacto directo gracias María Giselle Alfredo en Quito le cuento que llueve 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 así es que abríguese bien Muy bien nos vemos mañana Chao Chau